Enfermedades respiratorias como la amigdalitis, neumonía y alergias, dengue, entre otras, la población continúa padeciendo debido a la época del invierno, afirma el doctor Jorge Manzanares. Ahorita, por ejemplo, son las enfermedades respiratorias. En el invierno, hace poco estaba teniendo amigdalitis y otitis. Se mira mucho las amigdalitis, las otitis, las faringitis, las neumonías, la bronquiolitis, la bronquitis. El sinusitis, las alergias están bastante. El dengue, hay, dengue hay. No he visto tanto, pero sí hay. Nada complicado, pero sí hay. Lógicamente, el aseo de las casas para evitar la proliferación de las plagas, las ratas y todas esas cosas. Y las medidas básicas, cuídense, cuídense a sus niños. Asimismo, recomendó implementar limpieza dentro de los hogares para evitar criaderos desancudos, así como también evitar que las casas tengan humedad para evitar dichas enfermedades. Mantener sus esquemas de vacunaciones activos, a su tiempo, a su hora, los cuidos generales. Ya no necesitas andar con mascarillas en casa ni nada, pero si salís a la calle, sobre todo si andás, y cuando me refiero a calle, no me refiero a andar caminando así, con dos personas. Me refiero a conglomeraciones, sí es recomendable andar con las mascarillas. Se recomienda siempre tener cuidado, sobre todo en estas épocas de invierno, que de un rato a otro rato comienza a caer la lluvia, y si andas caliente, te cae la lluvia, ya se dispone a las enfermedades. Tratar siempre de llevar su paraguas si puedes, un capote, alguna cosa, ¿verdad? Más que todo para prevenir. Las casas, las indicaciones básicas son evitar la humedad. Desgraciadamente, tenemos un país que la situación económica es muy dura, y muchas casas tienen bastantes goteras. Y la gente a veces no tiene para repararlas, pero si es bueno, sería bueno que inviertan en tapas goteras y cosas así, porque la humedad también favorece mucho las enfermedades virales, bacterianas, las micóticas, generalmente. Entonces, una casa humedad, por ejemplo, que tenga goterista constantemente, la humedad va a predisponer a que nos enfermemos. Hay que mantenerla lo más herméticamente impermeable, en este caso, pues que no entren. Lógicamente también siempre, ya sabemos que como estamos en invierno, y la lluvia es tan fuerte, siempre tratar de que no hayan criaderos en las casas, criaderos de aguas, ya sea agua limpia, agua sucia, no importa. Noticias 12, Darlen Tellez.